Adiós Ya mañana venimos Ya mañana venimos Lucha Ya tengo mi bro ¡Oiga! ¡Oiga! Digo, mechino Mechino ¿Va a comprar leche, papá, para la bebé? Ah bueno ¡Qué bueno! Sí, va a comprar leche ¡Y la perruita! ¿Que pasa donde están las que tendrán la guayana? ¿Qué pasa? Así la venga a su invitación Y aunque... ...vamos y vamos a ir a comprar las invitaciones ¿Carrón? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Ya... Ya no está mamá ¡Te quiso el vestido! ¡Papá! ¡C increase, en Nig ¡Qué bueno! ¡Oigan, se cayó! ¡Se cayó mi! ¡Se cayó el este! ¿Tú qué cosa? ¡Sí se cayó! ¡No, no! ¡Ya la arreglé! ¡Ya la arreglé! ¿Y de quién eran mis hijos? ¡Eran mis hijos de abierta! ¡Mira! ¡Son los juicios! ¡Pipu! 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 ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Ya no me acordaba porque yo tenía un niño! ¡Y de quién eran mis hijos de abierta! ¡Y son diez de juguetes! ¡Pipu! ¡Pipu! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Ya compré las cosas por invitación! ¡Me da! ¡Le pongo el nombre! ¡Me da el gufo! ¡Mañana! ¡Hasta mañana! ¡Oh! ¡El día siguiente! ¡Mañana! 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 ¡Qué pasa! ¡Oye mi gorra está mal! ¡Parece que un duende! ¡Qué pasa! ¡No se sentían nada así! ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dijeron? De que vamos a ir a un cumpleaños del pedo. No sé por qué celebran un cumpleaños de un pedo. ¿Qué te dijeron? ¿Eh? ¿Qué te dijeron? ¿Dónde se llora la invitación? ¿Qué? 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 ¿Qué te dijeron? ¿Qué? 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 Bueno, yo me entrego esta invitación de parte de Ulises, ¿qué dirá?, cumple de fufu 20 agosto, no dice nada, no dice nada, nada más, así, así, los niños van a ir de azul, ¿y los niños? De blanco, ah, ya está, voy a ver si tengo algo, no debemos de perder la invitación, ¿por qué no?, a ver si tengo algo para llevar, no, no tengo nada, me encantó hacer eso, bueno, voy a seguir buscando, ah, mira, no tengo por allá algo, es lo único que encontré de abajo de mi maceta, me enteré que la mayoría, papá, de los invitados no va a poder llevar vestuario azul, pero sepa si lleven, porque a fuerzas deben de llevar, si no, no pueden aparecer, mi cama, la tiraste, ay, papá, oye, bueno, oye, mira, 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 te digo algo, bebé ya se vistió, ya tiene su ropa, mira que tal me veo, aquí, 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 sí, ajá, mi ropita azul, me veo bien bonito, ya, ya estoy, cerdita, tú vas a ir de blanco, búsquete la ropa, claro, ya, bueno, la bebé va a ir de rosa, porque yo no siento el color de ropa, la ropa es lo mejor, la ropa, vayan a vestirla, allá, en el baño, ¿sí cuál es mi vestido, no hay que estar en el baño?, sí, está la bebé, está cambiando, ¿qué no está cambiando?, un huecho, 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 sí, huecho, sí, ah, Ya estoy Ya me vestí Hoy me puse La ropa blanca Sí, no estoy dormida Estoy despierta Soy ciega, ¿recuerdas? Acá está la nena Ahí está Pipi Pata, te quedas cuidando Sí, es que me quedas cuidando Me voy a cuidar No, nosotros vamos Es el cumpleaños Le trajeron ya el inflable Ya me avisaron Ya te avisaron Pipi Sí, ya Le trajeron el inflable Falta ponerle el gorrito al perrito Y ya acabamos Hay que ponérselo ¡Vecina! 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 ¡Asómense, por favor! ¡Vecina! Ay, perdón ¿Qué pasa? Lea ¿Sabes qué? Como usted nos invitó a la fiesta Hoy la queremos invitar Ah, claro Me voy a poner Van a ir de blanco, ¿no? Sí Tengo un gorro blanco Ya nos vemos allá Sí El perro ya está La bebé ya está Yo ya estoy Y todos ya estamos ¿Ya está? Pasen, pasen todos los invitados Ya estoy yo Muy bien ¿Ya están todos? Hasta la niñera Ok Luego nos dan las tarjetas de invitación ¡Ahí estás tú! Pásenle El inflable ya llegó ¡Buenos tardes! ¡Al inflable que pidieron! Ok Las invitaciones listas ¿Todas ya me trajeron? ¿Invitación? Acá tiene ¿Invitación? Acá tiene ¿Invitaciones? Por favor Acá tiene Acá tiene Todas, a ver Sí, son absolutamente todas Todas las invitaciones listas Listas Todas las invitaciones Listas Ya estamos acá El inflable ¡Pásenle arriba! ¡Pásenle arriba! ¡Pásenle arriba! ¡Pásenle arriba! ¡Pásenle arriba! ¡Súbense todos! ¡Súbense! Aquí tienes el regalo Yo les traje este regalo Y les traje a tu perro No, pues De una tableta Ahí va Esa es Se traje a tu perro En la tableta ¿Ya? La prensa Esa es el regalo Va a ir acá el regalo Los regalos van acá Ahí deja los regalos Yo les traje este piano Entonces Yo les traje esto ¿Están todos los regalos? Ahora viene a cantar el condeno Eli En que te naciste En el cirón Todas las flores Hay que inflarlo Ya está Listo ¡A saltar! ¡Súbanse! Pásenle, pasenle al colchón Al colchón ¡El hinchable! ¡Está súper chido! ¡Chido, chido! ¡Chido, chido! ¡Chido, chido! ¡El hinchable! ¡El hinchable! ¡El hinchable! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, chido! ¡Me gustó la fiesta! ¡Adiós! Bueno, Fufita Abre tus regalos ¡Ya se fue a abrir sus regalos! Bueno, y si les gustó este video No olviden suscribirse Y darle al like ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!